Bienvenidos a mi closet, hoy les preparé algo que han pedido y que les agradezco mucho que me ayuden con sugerencias para los contenidos del canal se trata de cuáles son las piezas esenciales que todos debemos tener y que con eso puedes armar los looks más indispensables para ir a trabajar, para vivir ya después le puedes meter color, estampado, estrambotiques, cuando te quieres poner como muy exotic o no, pero si tú lo que quieres es algo absolutamente básico ahí les va mi lista que se las hice con todo el cuidado del mundo Bueno, pues vamos a empezar con lo que para mí es lo súper súper esencial una camiseta blanca, bueno, o sea, toda la vida me la paso buscando camisetas blancas me gusta que tengan el cuello un poquito suelto, pero entonces ahí empezamos con las cosas yo creo que hay que tener siempre una camiseta blanca en perfectas condiciones es decir, cero percudida, cero que se haya estirado por ejemplo el cuello que luego se ponen así como, ya sabes, aguados, feos, que sea de 100% algodón me parece que es una buena idea también yo prefiero que mi camiseta más básica sea un poquito más holgada a que esté 100% pegada a mi cuerpo, por lo tanto yo quepo en una S, pero prefiero una M entonces una camiseta blanca me parece esencial ahora bien, camiseta blanca, manga corta, camiseta blanca, manga larga porque depende del clima donde tú vivas, ¿no? a mí en cuanto empiezas a ser frito nada me gusta más que una manga larga eso me fascina pero también sus versiones cortas unas sin mangas, que estas que son como de punto, están buenísimas, muy frescas ahorita que está en Guadalajara en treinta y tantos la temperatura pues estas te las pones con cualquier cosa literalmente, ¿no? y entonces, si dices, bueno, ya solamente me voy a poner mi tank top que estos se llaman tank tops le puedes meter si eres alguien que te gusta usar collares, accesorios, una mascada, pulserotas o eres como yo, que casi nunca se cuelga nada y obviamente me va a disculpar, se me olvidó decir pero no solamente tener tu camiseta blanca también la negra, voy por ella bueno, saqué una camiseta negra que tengo aquí pero por ejemplo esta, fíjate esta camiseta negra tiene un detallín que a mí me gusta mucho primero es de manga larga y luego tiene un escote muy lindo por atrás a estos escotes que son como pronunciados les llaman scoop neck solo que es esta, por atrás se llama scoop neck ese es el término que se usa y entonces esta es una camiseta negra que tiene conmigo, no les miento si les digo 5 o 6 años ¿por qué? porque es de buena calidad y ahí está donde creo que voy a centrar también mucho de la conversación acerca de este rack que les preparé todo lo que tengo aquí procuro como son los básicos que sean de buena calidad de preferencia de fibras naturales hay algunas cosas que son tejidas hay algunas cosas que tienen una mezcla con algo de poliéster o algo así pero yo prefiero 100% textiles naturales bueno, ya que estamos con las camisetas vamos a seguir con la parte de arriba siempre tenemos que tener un cuello de tortuga negro fundamental, importantísimo lo vamos a usar un montón se ve lindo abajo de una camisa se ve hermoso siempre con un saco siempre se ve elegante evidentemente es una prenda que nos saca de apuros en cualquier momento y nuevamente ahí sí es cuestión de cada quien según los accesorios que les guste usar yo repito casi no uso accesorios pero amo un buen cuello de tortuga primero el negro y después ya uno más claro puedes tener uno beige color camello por ejemplo que se usa muchísimo quiero decir, le vas a dar muchísimo uso a uno de otro color camello también un gris son como serían los tres básicos pero por lo pronto siempre siempre un cuello de tortuga negro un poco también aquí van a ver la paleta son puros neutros y ahorita voy a seguir hablando acerca de ese tema entonces otro básico es tener una camiseta de rayas pueden ser rayas más gruesas más delgadas pero esta onda siempre también la vas a poder combinar con todas tus prendas en este caso se trata de una camiseta que también me compré hace tiempo también me la encontré de buena calidad 100% de algodón tiene un detalle en las mangas que la hacen así bombachitas pero no deja de ser una prenda clásica este es un básico una camisa de mezquilla sí que lo es ¿por qué? porque te la puedes poner hasta como saquito en un momento dado te la puedes poner encima de tu tank blanca ¿no? si de repente en un día de calor quieres llevar algo con que cubrirte en un momento dado porque en los lugares donde hace mucho calor claro que quieres andar con puros tirantitos pero ¿qué sucede? que cuando hay aire acondicionado siempre como que ponerte algo encima está bien y una camisa de mezquilla yo esta la uso encima de la ropa del ejercicio a veces o con un traje sastre negro o la usas por supuesto que también jeans con jeans se llama total jean look siempre me ha encantado tener una buena camisa de mezquilla esta también tengo con ella años y ahí sigue ahí seguirá porque va a acompañarme yo creo que me la voy a seguir poniendo a los 95 años a continuación uno de los básicos más emocionantes para mí me fascinan aparte la camiseta blanca y una camisa blanca bueno me puede encantar esta es una camisa blanca que uso también con todo la puedes usar encima de un traje de baño la puedes usar amarrada a la cintura con unos jeans o con unos pantalones de vestir o con una faldita ya verán ahora todas las opciones que puede tener una camisa blanca ¿qué es importante? a mí me parece que no puede ser tampoco muy entallada definitivamente tienes que tener movilidad sobre todo en los brazos porque qué tal si te la vas a poner para ir a trabajar te la puedes poner desfajada con un saco encima obviamente fajada también reconozco que estoy en busca de una buena camisa de algodón porque la otra que tenía ya la retiramos y se le dio las gracias por su participación pero esta me la encontré y está buena me saca del apuro pero no es la camisa blanca de mis sueños tengo esta que es muy hermosa que me hizo Abel López pero esta es obviamente una camisa blanca con propuesta que no esta no me la puedo fajar es muy larga en fin o sea tengo varias pero una camisa clásica como de hombre blanca de buena calidad de un algodón lindo de un buen piqué o algo así por favor búsquenla y hasta que la encuentren insisto que no quede muy pegada al cuerpo y eso y eso va a estar mejor y también tengo su versión en lino obviamente para el calor nuevamente encima de un traje de baño se ve muy lindo con una falda muy vaporosa para andar ahí en la playa o lo que sea y también por supuesto con un pantalón de lino a su vez este con tus jeans con unas bermudas vamos a eso hablando de bermudas perdón que no las planché no sé por qué estaban tan sin planchar pero bueno unas bermudas son indispensables yo lo que he estado haciendo estos últimos les voy a contar algo que he estado haciendo que me da mucha risa porque a mí me encantan las bermudas me parecen muy cómodas y me parecen también muy frescas entonces he estado viendo qué pantalones corto para que convertirlos en bermudas entonces por ejemplo estos son mis víctimas más recientes entonces agarré estos pantalones que son de pata ancha o eran pantalones de pata ancha pero tienen una forma muy bonita aquí arriba y que tienen su cinturón y entonces pues los mandé cortar porque las bermudas son muy ricas muy frescas y también son muy apropiadas para cualquier edad se ven súper lindas con un saco con en fin las puedes súper accesoriar y también estas te las puedes poner con tenis alpargata tacón etcétera esos también eran unos pantalones y me los mandé cortar porque si las bermudas están es una delicia seguimos con los con los básicos mezclilla blanco beige gris etcétera en todo closet tiene que haber dos jeans por lo menos unos pues unos jeans casi que todo terreno en el sentido de que te los puedas poner nuevamente con cualquier look con botita de agujetas como quieras o sea y estos jeans que son suaves me sirven muchísimo horman bien no son apretados ni atascados porque a mí no me gustan los jeans muy apretados me parecen muy incómodos y también unos jeans negros te van a sacar toda la vida de apuros en este caso yo tengo mis jeans negros son skinny jeans porque estos los uso un montón a mí me gustan mucho los blusones como ya se habrán podido dar cuenta entonces este me sirve para ponérmelo abajo de cosas aguadas como una sudadera oversized como esta camisa blanca por fuera te repuente también con una chamarra o con una gabardina o un blazer pero entonces dos jeans unos azules y unos negros por lo menos en lo personal a mí no me gustan los jeans con rasgaduras me parece que ya ya pasó ya pasó la emoción y yo creo que si vas a tener unos jeans asegúrate como dije en un video anterior que fue exclusivamente sobre jeans asegúrate que te sean cómodos que se te vean bonitos y que les puedas dar mucho uso porque lo que queremos ahora es empezar a tener prendas que realmente podamos rotar constantemente con otras de nuestro closet y así pues darles sacarles el provecho que le llaman siempre tenemos que tener un pantalón de vestir un pantalón como le llaman en inglés un tailored pant quiere decir que tiene un corte digamos que formal que es un pantalón que te lo pongas con lo que sea arriba puede ser con tu cuello de tortuga por supuesto puede ser con un blazer puede ser con una prenda contrastante algo que brille por ejemplo porque con esos te los pones nomás para cualquier ocasión pero es importante que tengan un corte básicamente impecable estén bien cortados que sean de un material de buena calidad y que se te vean lindos es decir ¿qué quiero decir con que se te vean lindos? simple y sencillamente que favorezcan al cuerpo que tú tienes y que te veas como tú te quieres ver con ellos es así de fácil por ejemplo este pantalón yo les voy a contar algo ven que he subido de peso y que he estado con situaciones la tiroides y la fregada y todo el rollo y estos pantalones yo me los compré antes de empezarme a esponjar y lo impresionante es que tienen un corte tan pero tan perfecto que no importa en qué día me los pongo se ven perfectos y me afilan y me estiran y en fin obviamente estos pantalones pues son un poquito más costosos que el promedio de la ropa que uso pero nomás quisiera decirles que si yo los voy a estar usando los siguientes 10 años de mi vida pues entonces se pagan solos es lo que viene siendo la amortización yo amo las faldas amo las faldas amo las faldas y en mi reciente sacada de todo mi closet cuando me dejó de quedar mi ropa me deshice de muchas de mis faldas favoritas que son las faldas lápiz yo adoro una falda estrecha esta es de mezclilla que la amo bueno la he usado sin cesar y como tiene su cíper es bastante cómoda porque pues entonces te puedes maniobrar con ella pero a mi me gustan mucho estas faldas estilizadas que son este rectas que son pegadas al cuerpo que se ven divinas con una bota que se ven divinas con una zapatilla estilizada que se ven divinas con un blazer encima o con un suéter lindo a mi este tipo de falda me puede encantar me urge conseguirme una negra porque la que tenía pues ya no me quedó esta por ejemplo también es ese corte pero esta es de lana lana o sea que esta no la puedo usar la verdad que casi nunca porque si es bien caliente es muy calientita y si tengo pencil skirts pero esta también es este tejidita pero se ven lindas porque hacen bonita figura la verdad e insisto te la pones con algo más holgadito encima y es un look a mi me gusta mucho me parece además muy femenino otra prenda que me parece indispensable si te gustan las faldas además pues es que tengas una falda plizada las faldas plizadas son lo más versátil del universo y son muy cómodas y son muy favorecedoras y a todo el mundo nos hacen ver lindas claro enfatiza la cintura porque esta por ejemplo tiene un resorte pero después de eso esta falda es que te la pones con una camiseta y tenis por ejemplo y vas lindísima obviamente la puedes como dicen dress it up la puedes elegantizar o como no sé qué palabra usar la puedes usar como quieras con un cuello de tortuga también se ve muy chic y repito una falda plizada en color neutro siempre he leído por ahí que algunos stylists dicen que el animal print es un color neutro yo soy de las que cree que sí yo creo que también tener si va con tu personalidad y te late tener una pieza en animal print puede ser cualquiera de las que les estoy enseñando pero definitivamente esta falda plizada de animal print me la he puesto bueno 200 veces y también con camiseta con chamarra de piel con blazer entonces pero esta la conservo y es mi falda plizada de animal print clásico básico necesario para siempre forever es un little black dress estoy en búsqueda de un little black dress de calor porque no tengo ya no tengo little black dress tengo un little blue dress o sea por ejemplo algo así que este te lo pones de día pero con medias pero sin medias pero con botas pero accesorios ese se me hace padrísimo pero es azul marino pero tengo este que también llevo mucho tiempo con él nuevamente está la plizada la falda pero es un vestido y este vestido que es de punto pero de muy buena calidad digo este la verdad me lo heredó una sobrina que tengo que le agradezco mucho porque es marca y este es de un bueno es Valentino el caso es que este vestido me lo he puesto también desde hace yo creo que me lo regaló Carlita hace se los dejo en 8 años y lo he usado y siempre va a estar en mi closet siempre y cuando bueno me siga quedando pues pero a lo que voy es que por eso hablo de la calidad en las prendas que son staples que son clásicas que son básicas que son las elementales y esenciales para tener en tu closet este es el little black dress del invierno te digo es que te lo pones con mallas pero con medias no muy lindo ahora vamos con las partes de arriba ok una chamarrita de mezclilla siempre te va a sacar de algún tipo de apuro ya en algunos momentos no siempre algunos stylists hasta te recomiendan que te la puedes poner encima de un vestido de noche no o sea te la puedes poner encima de cualquier cosita con tirantitos simplemente así sobre los hombros y te ves súper arreglada y nunca falta que insisto que quieras estar como un poquito más cubierta y se ve linda se ve linda esta no es la típica esta me la encontré hace poquito en Nueva York la encontré muy hermosa y me encantó y esta ya es mi chamarrita de mezclilla que la amo entonces te levantas el cuello así y te la pones con un cuello de tortuga o con tu camiseta blanca abajo y te la puedes poner por ejemplo con no esto así con tu camiseta y unos tenis lindos o unos zapatitos de piso negros o algo así no hombre de que me hablas aquí tienes un guardarropa completo les voy a hacer muchas fotos intercambiando todas estas piezas a ver cuánto nos salen ok indispensable y básico un buen suéter este es de cashmere y por eso decía pero es una inversión claro que sí pero cuando uno se pone a buscar los puede encontrar de repente en alguna barata de algún almacén que maneje prendas no de cashmere para que tengas algo de buena calidad que no se les hagan las bolitas y que digo este también es que no es por van a decir que es broma pero no es cierto todo lo que les he presentado casi todo tiene años conmigo y este tiene fácil unos 6-7 años a donde vayas lo pones en tu maleta no le pasa exactamente nada y de verdad se ve súper lindo con cualquiera de estas cosas si se fijan todo esto entre sí es perfectamente combinable y es un cuerdarropo completo pero bueno yo amo mi suéter con todo mi corazón me gusta que sea cardigan cardigan es un suéter que va abierto generalmente los cardigan llevan botones este no tiene botones pero tiene bolsitas entonces aquí pongo mi lente ya soy la más feliz del mundo y este es mi suéter favorito tengo otro muy parecido azul marino y con esos es más que suficiente que otra cosa no puede faltar en un guardarropa esencial un saco negro o sea un blazer negro y obviamente también aquí entramos en todas las variedades posibles uno más grueso quizá de lana si vives en un clima ya sabes que de repente no sé dónde puedas estar en la Ciudad de México incluso a veces hace un frío tremendo aquí en Guadalajara difícilmente usas una prenda como muy pesada pero este blazer que es un poquito oversized yo lo adoro tiene detalles especiales ¿no? como esto que está aquí etcétera pero bueno este es el que me pongo siempre 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 tiene esto abierto ¿qué tal que un día simplemente se lo cierro y le hago una manga normal? pero bueno este blazer este es mi favorito aunque sí tengo otras versiones tengo uno más grueso tengo de terciopelo y obviamente pues algo en cuero pero un blazer negro con todo es con todo es más hasta encima de unos pants o sea y con esto vas más presentable pues no sé cómo decirte unos jeans una camiseta y unos tenis ¿qué te importa? pero te pones esto y ya vas más presentable una chamarra o blazer de piel indispensable yo tengo este que es obviamente es un blazer pero tengo una chamarrita esta ¡woof! bueno le he sacado un jugo esta ha ido a todos lados es una especie como de ¿qué? como chamarrita de las de mezclilla pero esta es su versión en piel y con unos con unos botones bonitos la he usado sin parar en todos lados y bueno o puede ser un motorcycle jacket ¿no? las que tienen los zippers que esas nunca pasan de moda y también si te vas a comprar una de esas inviértele a una de buena calidad y no estoy diciendo que necesariamente tiene que ser piel porque hay personas muchas aquí que prefieren ya no comprar cosas de piel pero entonces ya ya hay este ¿cómo se llama? piel vegana y cosas así versiones diferentes de artículos que parecen de piel y que se les da el mismo uso que a las prendas de piel solo que no son de piel animal sino sintética pero también hasta ahí hay niveles y no todo lo que es como como no de piel necesariamente es de la misma calidad o de la misma hechura o manufactura entonces sí fíjense mucho en por ejemplo en los forros ¿no? en las hechuras en los remates en la botonadura todas esas cosas importan en una prenda sobre todo con la que te vas a quedar un buen rato porque es una clásica disculpa que no te había integrado en mi closet y por último esta que es la típica gabardina honestamente no me encanta esta gabardina un día la compré de emergencia porque nos agarró la lluvia y pues estaba ahí y me estaba yo empapando entonces me la compré esta no es la versión final de la gabardina que yo quiero tener creo que voy a buscar una que me haga más feliz mientras tanto esta aquí está pero con esto también o sea si vas a ir de viaje este yo me acuerdo de una que tenía antes que la amaba y que desapareció bueno fue conmigo a todas las locaciones a todos los viajes la usé de cobija de almohada de todo entonces tener una buena gabardina de estas clásicas va a ser una buena idea también obviamente que las hacen de muchísimos materiales súper modernos y divertidos y padres pero hoy estamos hablando solamente de cuestiones clásicas y entonces esta sería para mí la versión creo más completa no creo que me faltó nada ¿tú crees que sí Alina? ¿no? está bueno ¿verdad? yo creo que hice mi tarea bastante bien o sea esta sería la lista de prendas con las que yo les recomendaría iniciar su closet de básicos de buena calidad forever and ever to you y ahora les voy a hacer una especie de álbum de fotos donde voy a combinar estos looks entre sí a ver cuántos nos salen y a ver hasta cuántos aguanto ¿a por qué hace un calor? bueno ok espero que les guste mucho esto que les preparé y escriban y díganos y oigan y si tienen ya su versión mándenme foto de su closet y cosas de ese tipo vamos a convivir un poquito más ese es el chiste que hagamos decisiones miren ahorita que estamos planeando un relanzamiento bien padre de puro glow les quiero decir algo la misión de este canal solamente es compartir información que sea o entretenida o útil o las dos cosas y que cosas que a mí ya me hayan funcionado en la vida que yo ya haya digamos confirmado averiguado aprendido pues se las paso al costo ¿no? les estoy ahorrando algunos pasos solamente hasta pronto y aquí les dejo las fotos y aquí les dejo